Yo soy María, de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, no de ti soy yo. María, tampoco, María, de enarravar, María, noche, María, pasión, matar, María, del amor, de Buenos Aires, soy yo. Yo soy María, de Buenos Aires, si por el barrio la gente pregunta quién soy, Pronto mi piel no sabrán, las sendas que me envidiarán, y cada macho a mis pies, con trampa me caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la mazruca cantando y llamando también. Si el cuento mío me truco, le cuardo fuerte la boca, con diez espacos en flor que no tengo en mi ser. Si el cuento me dijo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz. Y cuando un tango, que nadie jamás cantó, y sueño, sueño, que nadie jamás soñó. Porque el mañana soy, pero el hacer después que... La, 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 la... La, 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 la... Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires María, no soy mi ciudad. María blanco, María del arrabal, María noche, María pasión, María del amor, de Buenos Aires, soy yo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. El saludo que viene, Fav 17, en el Museo Histórico Sarmiento. Si quieren pueden venir, entrada gratis y libre, como hoy. Así que los espero. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.